¡Suscríbete al canal! Y sobre todo una página que está en una red social importante para que no pierda detalle. Pues Pablo y Rocío, bienvenidos. Nuevamente estuvieron la semana pasada. Por aquí quedó pendiente un video que vamos a ver. Por lo pronto vamos a platicar un poquito. Siguen las actividades de este club oficial. Es el club oficial. No hay, podrá haber muchos, pero este autorizado por Gloria Trevi. Pues muchas gracias César por una invitación más. Y en esta ocasión venimos a presentar un video que nosotros como club hicimos que en el argot de los videos se llama Video Fan. Porque están hechos por fans, ahora sí que con la canción del artista. Y te venimos a platicar en qué consistió nuestra grabación y nuestra participación. Y de que gracias a Dios Gloria ya lo vio y pues nos felicitó bastante. Ahí estamos viendo en pantalla lo que es una de las tantas lonas con las que anda a contar este club de fans. Y vamos a estar también viendo, ver mientras platicamos lo que es este video. Creo que tiene audio. ¿Qué te parece Pablo y Rocío? Vamos a verlo. Un pequeño fragmento y ahorita platicamos al respecto. ¿Les parece? Claro. Este es el video de Gloria Trevi. Lo que una chica por amor es capaz, Video Fan. Video Fan. 100% hecho por el club de fans de Gloria Trevi. El club oficial Tampico te ama de Gloria Trevi presenta el estreno mundial del video Lo que una chica por amor es capaz. Cuando logre enamorarte de mí, cuando haga una locura de ti, cuando vea tu cupido me he hecho caso enamorándote. Cuando logre enamorarte de mí, entonces verás lo que una chica por amor es capaz. Cuando vea tu mirada brillar, cuando pueda tu sonrisa atrapar, cuando sientas que mi cuerpo encaja perfecto en el tuyo al bailar. Entonces verás lo que una chica por amor es capaz. Debe bajar una estrella, de volar al cielo, de robarle un beso al sol, de luchar contra el más terrible dragón, por defender su amor. De eso y más una chica es capaz. Cuando se enamora hasta el alma atrás, entonces verás lo que vale un amor de verdad. Cuando aceptas que yo soy para ti, cuando aceptas que yo te hago feliz. Cuando lleguen mis pregarias a lo más alto y Dios bendiga nuestro amor, entonces verás lo que una chica por amor es capaz. Debe bajar una estrella, de volar al cielo, de robarle un beso al sol, de luchar contra el más terrible dragón, por defender su amor. De eso y más una chica es capaz. Cuando se enamora hasta el alma atrás, entonces verás lo que vale un amor de verdad. Cuando se enamora hasta el alma atrás, entonces verás lo que vale un amor de verdad. Cuando aceptas que yo soy para ti, cuando aceptas que yo te hago feliz. Cuando lleguen mis pregarias a lo más alto y Dios bendiga nuestro amor, entonces verás lo que una chica por amor es capaz. Debe bajar una estrella, de volar al cielo, de robarle un beso al sol, de luchar contra el más terrible dragón, por defender su amor. De eso y más una chica es capaz cuando se enamora hasta el alma atrás, entonces verás lo que vale un amor de verdad. Entonces verás lo que una chica por amor es capaz. Entonces verás lo que una chica por amor es capaz. Maki, despiérdate, se te hace tarde, son las seis y media y todavía te falta tu licuado energético. ¡No, licuado no! Hay que decirlo, es una premisa, es un estreno en televisión. Por primera vez en televisión. Oye chicos, primeramente felicitarlos porque es producción 100% ustedes. Ya lo vio Gloria Trevi, de hecho comentábamos, bueno me platicabas, dos meses antes de que saliera el video oficial de esta canción, ustedes ya lo habían terminado. Ya lo habíamos terminado y las veces que hemos visto a Gloria sí nos ha felicitado por los trabajos que hacemos porque tenemos otros videofans que si nos invitan luego se los vamos a traer. Vamos a ir poco a poco incluyendo a más para que vean y sobre todo también Pablo antes de despedirnos, la página de esta red social para que vean nuestra información. Nos pueden seguir identificando y buscando en el Facebook, Pablo Trevi Tampico, es muy fácil, ahí nos vemos y pues estamos para servirles ahí a todos los fans de Gloria. Rocío, pues invita a mucha gente que se quiera unir también a estas actividades porque se viaja, se canta, se disfruta y también participan en videos. Sobre todo salen en videos, hacen estrellas también y bueno también invitarlos porque bueno no nada más es estar apoyando a un artista sino también hacemos labor social, eso es importante. Tenemos la posibilidad de viajar, conocer más de cerca a Gloria y bueno pues los invitamos a que se unan y adelante. Bueno antes de despedirnos por aquí tenemos ya un saludo. Un saludo para todos nuestros amigos que nos siguen por las redes sociales porque tenemos amigos desde Rusia que son fans de Gloria en Los Ángeles, en Miami, en Venezuela, por toda América Latina y aquí en México pues ni se diga. Un saludo a todos nuestros amigos que nos siguen en las redes sociales, un saludo desde Tampico y pues a los muchachos de nuestro club. Un saludo muy especial a todos los chicos que integran y no tan chicos, porque también me apareció por ahí tu mamá que también es fiel. Saludos a mi mamá que es muy fan de Gloria. Hay que entrar a esta página oficial que es el club de Gloria Trevi aquí en Tampico para que ustedes se informen, van a participar como decían, no nada más es divertirse sino se hace una familia, hay una actividad de responsabilidades sociales, contribuyen también a ciertos municipios y aparte se van a ir a divertir. ¿Quién dice que no? A lo mejor hasta con Gloria Trevi poder platicar. Chicos, a todos los padres, gracias y estamos felices para que vengan todos, todavía todos. Si decimos que no le cambie tenemos más sorpresas aquí en tu programa El CED porque seguimos cantando esto más adelante. Entonces verás lo que una chica por amor es capaz de debajar, una estrella de volar al cielo, de arrojarle un beso al sol, de luchar contra el más terrible dragón, por defender su amor, de eso y más. Si una chica es capaz cuando se enamora es del alma atrás, entonces verás lo que vale un amor de verdad.